Díganle a Diana, ahora, la pelota, eh. Señor Miré. ¿Vos sabés el frío en la mañana y el caliente? Con la porción de aceite exacta, la masa está... ¿No, Chef? Vamos, un pequeño corte y ya regresamos. Son alrededor de 1.102 municipios. ¿A usted le pasa esto muy seguido? Los sistemas de depuración son totalmente diferentes. ¿Qué pasó, familia? ¿Cómo está el pedo? Es solo un juego de quebrís. Seguro. De la noche, los mejores estudiantes que brillan por su inteligencia. Hace su recorrosa y oscura alma. Así. Peso, Welter. Paltada, seis rounds. Tres mil. En tu cabeza. Soy Alexintec y no te pierdas asombrosamente con juegos interactivos en cuesta... Para Telepacífico. Estaba aterrada y en modo de supervivencia. En el norte de Santander tenemos casi que el proyecto instaló. Tenemos el sótano. El misericordio. El misericordio. Y meter y meter. Sí, ya hay demasiado. Entonces, dieta. Manatónica anterior sembró por fe, por un... Estamos viendo en la región. Hay una lucha soterrada. ¿Es Nani? No olviden que es un privilegio... ¿Por qué? Es solo... Ya. Oye. Tengo que ir a casa en Navidad. En el próximo programa de Roxana. De tres años de gobierno por delante. Un duro contraste. www.winesportsonline.com Bueno, media dos. República Checa. O Rush. La curva fantástica que tiene... ...de la riestra. En este caso, acción de la... ...de manada que tenemos que seguir con nuestro programa. Bueno, de la angustia. ¿Qué es eso? ¡Tení, tení como... ¡Vamos con la promo! Los hombres de Verón están... ¡Nica! ¡Todo lo que hacemos nos está saliendo mal! Y de inmediato se arrepintió. Lo dijo. Un juego contra el destino. Lusiones renovadas. Son las bases de un cevilla. Cuatro horas. Seguir trabajo... Real. Pero aquí es cuando sus creadores aseguró... También tienes la gripe del tirador, ¿no? ¿Por qué no vuelves a casa? Sí, muy impresionante. Debo irme. Básicamente, estamos trabajando en la etapa final. Proof. Sería estreno. Domingo. En TNT Series. Está ahí para ti. Pero pensé que tendrías un poco más de compadre. Cable y turbo. Marcial, y regreso contigo, Julián. Para que nos... ¿Qué ha traído por Dayan? No es... Costaban unos cuarenta dólares. ¿Por qué así? Y su ficción. Dicen que trae buena suave. Este martes a las dos de la tarde. Solo por... ¿Puedo tener un poco de privacidad? No, porque algo me dice que debería revisarte. No. Claro. Porque te... ¡Puedo tener un poco de privacidad! 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 Villa Ya Fue Esto Posa Posa Reponeme Posa 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 Gracias. 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 Gracias.